Tercer elemento de la metodología ECC, la dinámica de las mesas. En la metodología ECC, la mesa es un organismo dinámico. Todos los días recibe una asignación de estudiantes, y dentro de ese grupo de estudiantes encontramos al facilitador, líder de mesa. Facilitador, uno de los actores principales de esta metodología, del cual vamos a hablar en los siguientes videos. Esta asignación que tiene la mesa se da a raíz de las rotaciones. Recuerden el video anterior donde hablamos de este elemento. La asignación la pueden ver los estudiantes en la app de ECC, la tecnología que le da sustento a esta metodología. Cada mesa, cada equipo, construye conocimientos a diario. ECC persigue tres objetivos fundamentales con la metodología. Poner al estudiante en el centro de su aprendizaje. Revalorizar su proceso educativo. Y potenciar su protagonismo. La dinámica de las mesas funciona de la siguiente forma. El estudio puede ser individual o puede ser en equipo. En el caso que estemos persiguiendo el objetivo de un aprendizaje basado en un proyecto. Cuando le surge una duda al estudiante, lo primero que tiene que hacer es preguntarle a sus compañeros. En primera instancia, a los compañeros que tiene más próximo en la mesa. Si todavía esa duda persiste, en segunda instancia le tiene que preguntar a su compañero facilitador. Recuerden que en los videos siguientes vamos a hablar de este protagonista fundamental de la metodología. Si la duda continúa y no puedo salvar esa inquietud y continuar con mi proceso de aprendizaje, la tercera instancia es abrir un debate en la mesa, convocar a todos y en ese contexto intentar resolver mi duda. En cuarta instancia, recién allí convoco al docente que está en el salón para llamarlo a mi mesa y que resuelva mi duda y que yo pueda destrabar mi proceso de estudio y de aprendizaje. Ahora bien, el docente tiene que chequear y garantizar que la dinámica de la mesa que acabo de explicar y esos pasos se han cumplido por parte de los alumnos. Es más, el docente puede llegar a convocar a otra mesa que también ha tenido la misma duda para que entre las dos mesas puedan resolver la inquietud y puedan continuar con su proceso de estudio y aprendizaje. Fíjense que tenemos cinco instancias entre los estudiantes para que puedan resolver ellos mismos su duda. En la metodología ECC, el protagonista es el estudiante. Ponemos al estudiante en el centro de su aprendizaje. En la dinámica de las mesas, el estudiante se hace responsable de su propio trabajo. Aprende a buscar ayuda tanto a sus compañeros como al docente a cargo del curso. Es importante destacar como cierre de este video que la dinámica de las mesas puede comenzar con un trabajo individual o con un trabajo en grupo persiguiendo un proyecto en común. En esos casos, los estudiantes rotan, desarrollan su trabajo y sobre el final del curso tienen el proyecto terminado. Música Música ¡Gracias!